Bruno como estas? buenas tardes haciendo por primera vez me imaginas no? si la primera vez de las fotos y los videos de primate, bueno como lo tomaste? si bueno buenas tardes si la verdad que si la primera vez que lo hacemos bastante bien bastante divertido los muchachos asi que tranquilo bueno nada que ver con los lugares o lo que a vos te gusta hacer no? no no la verdad que no la verdad que me siento mas cómodo estando alla dentro de la pista que estando aca en todos estos lugares bueno contame un poquito fuiste la yo no se si la revelacion pero tiene que estar ahi entre vos y otro piloto mas pero para mi fuiste la revelacion anduviste muy bien muy aplomado inclusive hasta el mismo equipo de los Ulma la sorprendiste no? si bueno gracias por decir si anduvimos bastante bien por suerte en el invernal cosa que no esperamos y por suerte se dio asi y tuvimos sorprender creo yo al equipo al final bueno vos no te tenias fe me imagino si? si la fe no vale la fe siempre estaba no sabiamos como íbamos a relacionar pero bueno por suerte se dio asi las cosas bueno y ahora que se espera para el estibar? nah ahora tranquilo hacer las cosas como hicimos en el invernal sin desesperarnos sin volver a un loco y bueno que venir a hacer lo que hicimos en el invernal mas que nada estas ansioso? sumar la experiencia estas ansioso por que arranque? si estamos con ganas de que arranque ya poder sentarnos arriba del mille y ver que pasa no? si ver que pasa no? tratar de medirnos con los otros pilotos bueno te gusta la idea esta de mezclarte con la de la 1? si la verdad que si queriamos hacer la carrera de invitado mas o menos para ver como andamos pero no se dio asi que bueno lo vamos a medir ahora mas o menos como andamos a quien se agradece? piloto, publicidad, mecánico, amigo? si a todos mis amigos que siempre estan ahi alentandome a la hinchada a la familia Bullman por supuesto que siempre estan ayudandome arroba en el entero y que me da una mano enorme y a toda la felicidad y a la familia gracias Bruno lo mejor para donde viene no gracias a vos gracias gracias